Con letras de amor Para vos Los primarios Escribiré Y me quedé soñando Con emoción acuesta Con la esperanza guardada En el bolso y yo rojo Con un pantalón En un pavo sin fondo De mis decepciones Al estar largo del tiempo Obsesionado con verte Si enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Música Música Y me quedo en suspenso con una historia breve En el nivel más bajo de mis latidos del corazón Entre los menos y menos de mis frustraciones Al encargarme el tiempo, obsesionado con verte Siempre crucieron mis ojos, se marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, serán las ganas? ¿Será, será, será, que aún no se llenaba la luna? ¿Será, será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será, será, 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 será la luna? ¿Será, será, será, serán las ganas? ¿Será, será, será?